Buenos días gente, espero que tengan un bonito día Hoy día, o bonita noche, pendejo como están Hoy día les voy a hacer mi top 10 dinosaurios de Ark 10 top 10 dinosaurios de Ark Pero solamente dedicado, full, concentrado a PvP Iguales son los que yo encuentro, que en oficial, por uno Y Smalltrice son los que se utilizan ya Esto quiere decir que solamente yo opino esto Y si usted piensa y dice Obito, pero por qué no pusiste los dodos Bueno, es obvio que no los puse, eh Obito, por qué no pusiste el parasaurio Igual voy a... Se han dado cuenta el top Va a ser un top 10 dino bastante emocionante Bastante bueno, así que nada Ah, y les recuerdo por favor suscribirse Recuerden que estoy subiendo el video casi todos los días Estamos streameando casi todos los días prácticamente Y nada, eso es Muchas gracias por todo el apoyo que he tenido En los últimos videos De verdad, una locura y nada Así que los dejo con el video Bueno, en el top número 1 vamos a poner al Noglin Noglin es un dino muy utilizado en Ark Smalltrice En oficial por uno igual se utiliza Pero no tanto obviamente como en Small Este dinosaurio actualmente está siendo Yo no sé si el top 1 Por cierto, esto no es del top 1 al top 10 Simplemente es la forma de enumerar Puse en el número 1 al Noglin Por qué puse en el número 1 al Noglin Porque es uno de los dinos que son especialmente utilizados en Smalltrice Para irradiar cuevas Para irradiar todo tipo de Para caer gente pongamos Para caer gente Para tamear gente Se necesita un Noglin Es un dino que es una locura el Noglin No hay explicación O sea, no hay forma de no ponerlo dentro de este top 10 Así que nada Así que les dejo un poquito de aquí para que ustedes ven Y aparte les voy a mostrar más o menos como funciona Hay formas de counteriar este dino Pero sigue siendo un dinosaurio extremadamente Extremadamente utilizado para Para P.E.P. 185 Triba humanito son ZZZ Ah, lo matamos en el agua Lo matamos en el agua No, me agarró un Noglin Me agarró un Noglin Me voy a tener que kickear Me kickeo Acuérdense, venga rápido que me agarro un Noglin Es que me van a cagar Me van a cagar ¿Quién hace rápido? ¿Voy a venir rápido? Yo te he dormido todavía Fuck Vení, vení, vení Infernal, vení, vení Yo estoy en Luna No, me va a cagar Me va a cagar Me va a cagar Estoy caguado ¿Y el bicho dónde está? En el puesto número 2 Tengo al Estevo Es un dino que actualmente En S.M.A.L. Y como en Oficial por 1 Es el dino Uno de los tanques más utilizados Que tiene hasta el momento Tiene una bonificación de reducción De daño contra las torretas Tech y Heavy Lo cual sigue siendo un dino demasiado roto Lo cual ahora actualmente Con el último rework que hicieron No le pueden dar al conductor O sea, no siempre Igual te puede Obviamente igual le puede dar al conductor Por eso la gente usa hace Fortnite Pero Es uno de los dinos actualmente Uno de los tanques Más broken del juego Así que les dejo Igual como en la parte anterior Les dejo un clip En donde yo Lo uso de manera En un raid Bueno Ya en el tercer lugar Ya Obtenemos Y trae Les traigo Es el Shadow Mane Es uno de los dinos No También que está en el GNS2 Actualmente Es uno de los top Por eso claramente Está dentro de los top 10 Hasta el momento Para PP Básicamente Tiene varias funciones De Shadow Mane Actualmente Se utiliza también Como Rocket Run Pero su función principal Es desmontar Con la habilidad Según Con el click De izquierdo De lecho No recuerdo Ahora exactamente Si uno lo deja cargado Puede llegar a desmontar Varios dinosaurios Al mismo tiempo O varios dinos Y también A la vez Puede desmontar Uno solo Con el específico Objetivo Y claramente Ese es uno de los Casos excepcionales Ahora también Está Utilizándose Para Rocket Run Para bases Por ejemplo Como la North Como la North También para bases Aguáticas Y entre otras más Así que le dejo Eclipse Entre comidamente Obviamente Como el Noglin Y el Y el Stego Le dejaré Eclipse Ahora Para que vean Cómo se utiliza Y porque yo creo Que debe estar Entre el top 10 De los dinosaurios De Ark Para PSB Y todo rollo Bueno En el puesto De ahora Básicamente Vamos a hablar De un dinosaurio Que No se dice Se dice Que yo creo O sea Uno de los dinos Que quedó Inutilizable En los últimos tiempos Que es el Giga Básicamente Por el Techbot El Techbot Hizo que el Giga Quedara como Uno de los dinos Más useless Entre comillas En el oficial Pero se siguen Utilizando De una manera De muchísimas cosas Por ejemplo Hacer misiones En el caso Pb Puede hacer misiones En el caso Pb Las Mitrol Es el Dino Que tiene más DPS Lo cual Un Giga No te puede faltar En tu kit De PvP Siempre tienes que tener Un Pocket Giga Como se dice por ahí Nunca sabes Cuando vas a poder Utilizarlo O en que momento Lo vas a utilizar Así que he puesto Básicamente por esto Y básicamente Y estas son las pruebas Tú vas a YouTube Y pones Giga Y que es lo que Te vas a encontrar Exacto Por eso mismo Y bueno Como dije Gigas Mitro Gigas 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 Y más Gigas Entiendo a lo que me refiero Un Dino bastante utilizado Así que ese va a ser El siguiente Dinosaurio Los Gigas Bueno en este caso El siguiente Dino Va a ser el Void El Void Es un Dino Muy importante Muy muy importante Para la hora que te hagan Un Taperruch O en el siguiente caso Que quieras desmontar Dinosaurios Pueden desmontar Mechs Pueden desmontar Gigas Esto es muy utilizado En oficial Para Gigas Y también los Taperruch Tú puedes desmontar Todos los Taperruch No recuerdo en este momento Si tengo un video Voy a buscar A ver si tengo una Play por ahí Pero básicamente eso Este es un Dinosaurio Muy utilizado Y yo lo pongo Dentro de este Top 10 Porque me parece Un Dino muy Utilizable Muy útil Para las Para todo lo que tenga que ver Obviamente que esto También se usa para el Noglin Para el Noglin Pero se usa Para eso Para quitarte Una gran cantidad De esta pescara Y desmontarlo Obviamente para que se muera ¿No? Así que ese es el siguiente Dinosaurio Obviamente Que el Void Pero mira que es esto Que es tu video Bueno Siguiente Dino Van a ser la Blood Stalker Estos Dinosaurios Ya no son tan utilizados Porque obviamente Envienen de forma De computar Los Lanets Entre otras cosas más Pero actualmente Nosotros La forma que lo usamos Es a través de Para defender a través Del Godmode O por ejemplo Te quieren ruchar Con Tapejara O te quieren ruchar Con algo Tu debes poner Estos Dinos en agresivo Y estos Dinos en agresivo Literalmente Te van a desmontar A los jugadores Es una opción Muy fácil Así que ese es El siguiente Dino La Blood Básicamente La Blood Y bueno Aprovechando el clip Anterior que les mostré El siguiente Dino Es obviamente Más que nada El Tapejara El Tapejara Sigue siendo Un Dino Que no sé Si yo pondría mucho Pero Yo pondría Lo pondría Dentro de este top Porque sigue siendo Un Dino Muy bien utilizado En este top Que estoy haciendo Y nada Básicamente Les voy a mostrar El clip Porque De hecho Es el mismo clip Que es el del Wyvern Así que les voy a mostrar Ese mismo clip Para que ustedes se den cuenta De lo que realmente Es el Tapejara O Tapejara Básicamente No Bueno El siguiente Dino Va a ser un Dino Nuevo Que salió En el Fordure Este nuevo Dino Se llama Desmodule El Desmodule Te permite Volar a través De las cuevas Básicamente Una Ice Underwood Una North Esto te permite También que pueda Usar Lance Rocket Arriba del Dinosaurio Lo cual Aquí como les mostraré En el siguiente clip Que van a ver Yo tirándome Una Ice Cave Así que van a encontrar El sentido de este Dino Y porque Siento que Si o si Tiene que estar En el top 10 Así que nada Uno de los nuevos Dinosaurios Pero que básicamente Va a cambiar El meta De las cuevas Oh Le roqueteé la wall Le roqueteé la wall Le roqueteé la wall Bueno Aún no sé decir El nombre correcto Este Dinosaurio Pero este nuevo Dinosaurio Al igual que Al igual que El Desbo Sigue siendo Va a estar En el top meta P.E.P. Hasta No sabemos cuándo Hasta que en Erfem Pero si tu base Está en Only Player Bueno Dile adiós a tu base Porque este es el Dino Que está enfermamente Broken Así que nada Eso Le dejo Este Ya sería el 9 Si no me equivoco Y nada Le dejo aquí un clip Para que vean De lo roto que está Para P.E.P. Así que eso Consejo No pongan su torreta en Only Player O les va a pasar Lo que le pasó a este chico En esta venta Ojo de la trampa Me azó la trampa Acércate un poquito más Tío 3 2 1 Ya Puse Yo no puse Yo ya puse No sé quién Va va Quito WTF Uuu Listo Adelante Pácalo Albe ¿Qué es eso? Un tipo de tío Ayuda Bueno Dentro del último Este sería ya el día Número 10 Recuerden que este número No altera lo bueno o malo Que sea el dinosaurio O lo mejor o lo peor Simplemente estoy evaluando Los top 10 Así que vamos El último es el For your hacks Que es el dinosaurio Que está enfermamente Roto Porque si te matan Tu Dino Te devuelve el loot Imagínate Entras en una cueva Simplemente Entras a cualquier cueva Pones un saco Y te matas Y puedes pasar Adentro de la cueva A través de Bugs Así que les voy a mostrar Cómo funciona el dinosaurio Bastante simple Pero para que ustedes sepan Que sigue siendo Uno de los Dinos O está dentro De los dinos Más rotos De Ark Así que eso Bueno gente Espero que les haya gustado Ese fue mi top 10 dinosaurios Recuerden que no va Por número No es la cantidad De número No es que este es primero Que el otro Este es segundo Simplemente son los 10 dinos Que yo considero Hasta el momento Eh nada Probablemente Me haya faltado Uno Me haya faltado Dos Me haya faltado Tres No se depende Déjenme en sus comentarios Que otro dino Ustedes piensan Que yo debería poner En el siguiente video Y por qué Ustedes creen Que debería ser Porque está dentro Del top 10 De los Top 10 O dentro De los mejores Dinosaurios De Ark Así que nada Espero que hayan Disfrutado el video Muchas gracias Si llegaran hasta aquí De verdad se agradece mucho Recuerden por favor Eso Dejar su like Suscribirse Y compartir este video Por si alguien más Necesite Esta guía O sea Este top Que hice Está 100% Concentrado En PvP Nada de PvP Nada de ese tipo de cosas Así que si tu amigo Quiere jugar PvP Ya sabes Recomiéndale a estos Dinosaurios Para que tengan Como digo Me puede haber faltado Sí Pero bueno Que no quería hacer un video De media hora Sino un video De 15-20 minutos Máximo Así que eso